hoy es día primero de mayo día primero de mayo mes dedicado a la Santísima Virgen María y quiero invitarles para que en este mes de mayo de forma especial pidamos a la Virgen María que nos proteja del coronavirus y de cualquier otra enfermedad tenemos aquí el Santísimo Sacramento, la Eucaristía me encuentro ahora en la capilla de oración de la rectoría de San Carlos Borromeo recemos por todos por este mes que inicia para que Dios nos proteja ahora que vamos a abrir las iglesias para que esté con nosotros en los cielos y la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén hoy viernes primero de enero a las dos de la tarde el señor cardenal hará una oración de consagración de los Estados Unidos la Santísima Virgen María unámonos con él a esta oración especial hoy a las dos de la tarde donde quiera que estés primero de mayo mes de María primero de mayo también día que recordamos a San José Obrero por todos los trabajadores que están ahora sin empleo para que pronto encuentren trabajo por todas las personas que están angustiadas esperadas por los que han perdido el trabajo por aquellos que los ingresos han disminuido que no tienen ingresos Dios te salve María llénales de gracia señores contigo invita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nuestra señora en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén